En esta tierra, donde se da la bienvenida al sol, donde el país se baña con el mar Caribe y se baila al ritmo de sus tradiciones, al cálido ritmo de la dominicanidad que recibe sonriente al local y al turista, esta región, este de poesía, guloyas, deportistas, hermosos ríos, deslumbrantes prados y llanuras, es donde la dominicanidad vive y adquiere forma de turismo, gastronomía, emprendimiento, industria, educación, arte e innovación. El Este recibe con su mejor rostro la tercera edición de la Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria Región Este 2023. Ineludible cita que desde hoy y hasta el sábado 18 de noviembre del 2023, mostrará lo mejor de las seis provincias de la región, claves en las dinámicas de desarrollo del país a través de la propuesta de valor de sus instituciones de educación superior, gobernaciones y su pujante tejido social, representado por las organizaciones que trabajan por la cultura, la acción empresarial, educativa y medioambiental. La tercera Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria Región Este 2023 es una iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología implementada a través de su Viceministerio de Extensión con el objetivo de promover la articulación entre los sectores académicos, gubernamentales y empresariales, tendentes a generar un espacio de conceptualización, visibilización y reflexión en torno a las acciones promisorias que en el ámbito territorial inciden en el desarrollo y proyectan al este desde su impacto positivo a la nación, haciendo de esta región y su cálida gente, buenas prácticas mediadas por los valores promovidos desde la educación superior. En esta edición, contamos con el valioso respaldo de nueve instituciones de educación superior, las seis gobernaciones provinciales, la colaboración de los ministerios y organismos del gobierno central con acciones de impacto provinciales. En este esfuerzo, nos unimos a las gobernaciones de San Pedro de Macorís, Monteplata, La Romana, Ato Mayor, El Ceibo y La Altagracia como provincia anfitriona. En estos tres días, disfrutaremos de lo mejor que ofrece esta notable región al país y al mundo desde los aportes de las academias, WAST y sus centros, WAST San Pedro de Macorís, WAST La Romana, WAST Atomayor y WAST Igüey, que nos acoge, Academia Sede y Anfitriona, así como las casas de altos estudios UCE, OIM Romana, UFEC, La Romana, Isfodosu, Recinto San Pedro de Macorís, ITSC, UPID y Unis Romana. Bienvenidos a esta muestra de desarrollo cultural, educativo y científico propiciada por la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader y el equipo del MESID, gestionado por el ministro Dr. Franklin García Fermín.